En la ciudad de Cali se realizó una convención juvenil denominada Gran Encuentro por una Juventud Deportista, en la que asistieron jóvenes miraístas y organizaciones deportivas de todos los municipios del Valle del Cauca, con la finalidad de integrarse y llevar propuestas relacionadas con el fortalecimiento del deporte en nuestro departamento y generar un espacio de participación para disciplinas deportivas que aún no han sido catalogadas como oficiales. De igual manera se realizaron actos culturales y arengas que amenizaron la actividad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!